Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo, que para ti nací Diseñame, que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame, los besos que se llenen el pasaporte Para llegar, al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame, muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Disañame, me a tu luna Donde nace mi canción Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Disañame, me a tu luna Y te iluna, me a tu luna Tis sen, lluna, me a tu luna Visame, me a tu luna Donde nace mi canción Tis sen, lluna, me a tu luna Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloja Me aloja el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Hiriendo mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Te voy, pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me parcho, seguro de que te olvide, no estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Quiereme como al perro que nunca tuviste O como a ese pecado al que no te atreviste Quiereme, quiereme como quieras Que yo te quiero de mil maneras Quiereme como a su juventud el anciano O como quiera el ciego al bastón de su mano Quiereme, sin pero en todos lados Que yo te quiero a ojos cerrados Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme Quiereme como quieren al viento mis alas Quiereme que te quiero en las buenas y malas Quiereme como al son las colinas Que yo te quiero como no te imaginas Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, 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 quiereme Quiere, 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 qu Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Eres secreto No me ames, delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Ay este secreto, ay que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor 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 Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mi Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una raga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto pues te amo, te amo No, no puedo exigir que me perdones, mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor, ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones, cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada y te hice llorar, soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Ni yo me perdono y te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Soy un idiota, te amo Yo me perdí, pero te amo No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Hoy casi cambiamos de tema, nos siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío, pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez, eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez, eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa, me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida, esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego No, es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez, eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez, eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Me amo de veras, no es un juego Me amo de veras, se lo digo Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás el doloroso verso Que es mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores ¿Por qué me voy? Me voy, me voy Para que encuentres la felicidad Esa que no hayas de conmigo Voy a alejarme y verás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que no hayas de conmigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero No hayas de conmigo No hayas de conmigo No hayas de conmigo No llores No llores Porque me voy Me voy, me voy Les voy a contar la historia De dos muchachos Que en su juventud Solían llevarse de nada A la misma chica El tiempo los separó Y fue también el tiempo El que se encargó De reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió El reencuentro Amigo, ven, te invito una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien Te invito un café Bueno Que quiero recordar La época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado Con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó Por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero las conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maracas Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maracas Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo Te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más, nunca la olvidé Le amo más que cuando me casé Bien Llevemos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tú maracas Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maracas Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis La guitarra y yo maracas Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Y aquí se termina este amor Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina este amor limosnero Y aquí se termina este amor limosnero Y aquí se termina este amor Me voy de tu vida Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Hazte un favor no vuelvas Es la oportunidad Es la oportunidad Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te encuentro un hombre bueno No es por exagerar No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin mí Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí De un tiempo a la fecha Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te irá mejor No me haces reproches No me haces reproches Ni buscas mis brazos En la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corro en mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola? ¿Encuentras un nuevo amigo? ¿Sola? Que ocupa mi sitio que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? ¿Sola? ¿Cuándo me encuentro ausente? ¿Sola? ¿Tienes un amigo que ocupa tu vida? ¿Qué ocupa tu mente? Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia y a tu indiferencia te había acostumbrado? De un tiempo a la fecha, me estoy preguntando ¿Será que me amas o es solo tu orgullo que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola, encontras un nuevo amigo? Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente? ¿Sola? ¿Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? Uh, la gente rumora un asunto importante Uh, la gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante Sola 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 Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Ni es que me falta el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar, a recordar cosas de ayer Más no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol, por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 Veo en tus ojos bonitos una gran preocupación Y aunque tu boca lo calla yo sé la razón Soy un experto en fracasos, hoy me vas a abandonar No sabes cómo explicarlo, te voy a ayudar No, no le tengas compasión a mi tonto corazón Que mereces eso y más No, 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 no te quedes por piedad Sigue tu felicidad, déjame en la soledad Besos tus ojos bonitos, una lágrima rodó Me preguntas si te odio y la respuesta es no El tiempo que nos amamos, eso voy a recordar Que seas feliz, eso al cielo No, 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 no te quedes por piedad Sigue tu felicidad, déjame en la soledad No, 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 no le tengas compasión A mi tonto corazón Que mereces eso y más No, 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 no te quedes por piedad Tú Yo El pirata de amor Que en un mar de dolor Mi barca náufragó Yo del amor, el pirata, yo lobo de mar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo serrajero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Un día Un día Escuché tu nombre en una canción del viento Y me llené los pulmones y te atoraste en mi adentro Por eso sé que eres mía y contigo voy y vengo Y aunque el mundo se ría De alguna forma te tengo Tú Ese sueño ideal De mi noche sin luz Mi luna efímera Yo Lastimera pasión Pregonera canción Que acaba en sátira Yo del amor, el pirata, yo lobo de mar He fracasado intentando a tu playa llegar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo serrajero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Yo del amor, el pirata, yo lobo de mar Yo del amor, el pirata, yo lobo de mar Yo del amor, el pirata, yo lobo de mar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo serrajero infalible hasta esta ocasión Yo serrajero infalible hasta esta ocasión